Esos son los escudos del estallido social 2021. Puedes agarrarlo, levántalo. Ah, los de la primera línea. ¿De la primera? Sí. El otro también lo puedes agarrar. Y ahorita tú que tienes mucha fuerza agarras este otro. A ver, ¿qué pasa? ¿Es el mismo? Sí. ¿Lo puedes levantar? Y este tiene un tiro de fusil de la policía. Oh. 5.51 la atraviesó eso tan fuerte que es acero. Esa plata la donaba un senador que llamó senador Bolívar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿La policía? El estallido social en 2021 hubo un estallido social en Colombia. El paro, aquí en Colombia, en todas las ciudades. ¿Cuál es el paro? El paro nacional, es todo el pueblo colombiano que descendió en la calle. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo, no hubo un acuerdo. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo. Porque no hubo un acuerdo. ¿Y el gobierno, en realidad, en realidad, en realidad, se estaba dando cuenta. los jóvenes, los jóvenes, y creo que eso también hace parte. ¿Estamos en parte del paro también? Sí, también, también. Y tú verás, es también porque hay jóvenes que fueron destruidos durante la manifestación.